¿Qué tal, banda Yerofantes? Estamos aquí en el Yero Estudio, en otra emisión. Yo soy su host, Tulel Val, y en esta ocasión nos acompaña en el estudio Karen Lima. Hola, Karen, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí en tu programa. Al contrario. Me han invitado. El gusto es nuestro, ¿no? Y pues vamos a empezar a platicar un poco. Háblanos un poco de tus influencias poéticas. ¿Quiénes fueron aquellos poetas o poetizas que influenciaron tu escritura? Tengo mucha influencia, me gusta muchísimo el Siglo de Oro. Me gusta mucho como el tema teológico, el tema sacro, los poemas que se le hacían al clero, al santo oficio, ¿no? Lope Vega, Luis de Góngora, Quevedo, la séptima musa, ¿no? Como Sor Juana y como Juana Inés, ¿no? También de lo que sí tengo mucha, mucha influencia es de los poetas y de la narrativa alemana. Shula, Holderlin, Hesse, Gute, Kafka, fueron como de mis lecturas de adolescencia y tengo mucha, mucha influencia de ellos. También me gustan mucho los poetas vanguardistas, ¿no? El ultraísmo de Girondon. Los surrealistas, los que me conocen, tengo mucho afecto por ellos, ¿no? Han influenciado desde hace unos cuatro años en mi vida, desde el movimiento de la pintura. Tengo mucha influencia de ellos, me gustan muchísimo, sobre todo lo trato de escribir. De hecho, ahorita estoy en un proceso de escribir un manifiesto, un despertar al surrealismo. Y es como la búsqueda de lo maravilloso de lo que hablaban los surrealistas. Seguro. Del mundo de los sueños, ¿no? Del mundo de los sueños. El puente entre el mundo de lo real y el mundo onírico, ¿no? ¿Qué te ofrece el verso libre que no te ofrecen otros formatos poéticos? Pues, como su nombre lo dice, ¿no? Me ofrece mucha, mucha libertad al momento de escribir. Al principio, yo creo que, como todos, querer escribir romances, ¿no? Este, querer escribir alejandrinos. Y me di cuenta, sí me gustan, pero me di cuenta que mataba mucho mi creatividad, ¿no? Al momento de estar buscando la rima, de estar buscando la palabra. Y me llamó muchísimo más la atención el verso libre. Sí tengo cosas estructuradas, pero me gusta mucho más la idea de poder ir escribiendo y ya después como ponerle una dirección. ¿Cuál es la visión de Karen Lima ante el mundo en su poesía? En mi poesía proliferan muchísimos temas, ¿no? Desde el amor hasta la muerte, la vida, reflexiones sobre las plantas, ¿no? Reflexiones también sobre las nubes y las plantas. Prolifera en los muertos. También me gusta muchísimo hablar de los muertos en mi poesía. Pero es una temática muy diversa, ¿no? No tengo como un solo género para poder escribir. Proliferan muchísimas cosas. Sabemos que has empezado a escribir, ya tienes unos años haciendo esto. Pero, ¿cómo ha sido, digamos, tu contacto o tu papel de mujer poeta, de mujer poetisa, por así decirlo, en la comunidad poética aquí de la ciudad de México? Ese es otro tema. Es muy largo. Mi papel como mujer poeta sí ha sido, no tan difícil, sí me ha costado trabajo, sobre todo por el tema de que todavía hay como machismo, ¿no? En el movimiento. En los círculos literarios. En los círculos. Todavía me he tenido que enfrentar a una serie de tanto, se puede decir como humillación, tanto como acoso, ¿no? El que se me diga también que los textos que yo tengo no son míos o que por apariencia física no te puedes defender, no sé, en un debate, en una mesa, como tú lo quieras llamar. Pero, por otro lado, ha sido muy gratificante porque el papel como mujer en las letras es muy bello, ¿no? Es, te puedes defender y puedes ponerte al nivel de cualquier poeta. Sí, y sobre todo tienes esta herencia, ¿no? Desde Sor Juana, Elena Poniatowska, ¿no? Todas aquellas mujeres maravillosas que estuvieron antes. ¿Algún mensaje que le quisieras dar así como a los aprendices de poeta o a las aprendices de poeta de tu generación y a aquellas personas que se desvelan leyendo y escribiendo y en esta constante búsqueda de su propia voz poética? ¿Qué les podrías decir? Les puedo decir que lean mucho y que olviden todo lo que han leído porque a veces es necesario, ¿no? Para poder escribir a veces es necesario quitarte, quitarte todo lo que estás aprendiendo, quitarte todo lo que estás leyendo y que no te desesperes, ¿no? Bueno, Karen, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el Yero Estudio. Esto es Yerofantes, poesía, rap, conciencia como antes. Yo soy su host, Tulel Val, Karen Lima. Hasta la próxima Yerofanía, Yerofantes.